Más información en esta mañana de la radio, vamos a tomar contacto ahora con la estación de policía comunal. Está en línea el subcomisario Almirón. Subcomisario, buen día y gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Subcomisario, ¿cuáles han sido las actuaciones del personal en las últimas horas? Bueno, tenemos el día de ayer, en horas del mediodía, personal de esta sesión, juntamente con el grupo apoyo departamental, procederá presión de un sujeto de mayor edad, el cual ya tiene, bueno, presidente de penales, en virtud que él mismo había sustraído de lo que sería el patio de la municipalidad, una bicicleta, ¿no? Propiedad de la señora Rojas Andrea, que circunstancialmente se encontraba en dicha municipalidad. En razón de esto, al conletar a la señora Rojas que le habían sustraído el biciclo, digamos, y al ver que esta persona, que ya lo conoce porque ya cometió varios ilícitos, había salido instante antes, bueno, se dirige a la vivienda, a la calle Joaquín B. González, cuando ella llega al lugar, ve que este sujeto venía en la bicicleta de ella, en razón de lo cual, bueno, procede a alertar el móvil policial que estaba justo recorriendo por esa jurisdicción y ahí se procede a la presión también. Ahora actualmente está detenido por el delito de hurto y a discusión de acá de la Fiscalía del Dr. Calentay. También tenemos que en hora ya de la tarde-noche, a radio de un llamado 911, donde se dan cuenta que en la calle Altez 115 habría personas con fines de cometer un ilícito, bueno, arriba en los móviles, los cuales desde la calle ya observan una zuleta a través de un vidrio, y al no tener, digamos, un cerco perimetral de la calle a la casa, bueno, proceden a rodear la vivienda y justo cuando están por rodear la vivienda, en la parte trasera, se dan a la fuga dos jóvenes, ¿no? Bueno, notándose en ese momento que estaba la puerta trasera violentada, y en esto, bueno, comienza una persecución a través de los tapeales del lindante a la finca, y el lugar donde se procede a la presión de uno de ellos, ya un joven de 17 años, el cual también ya tiene antecedentes penales. Razón por la cual, bueno, se comunica con el doctor Buti de la Fiscalía de Menores, quien dispuso, bueno, que se notificara de la formación de causa por el delito de tentativa de robo y posteriormente se ha entregado a sus progenitores. El, la otra persona se dio la fuga. El otro joven se dio la fuga, exactamente. Bien. Ya en el mes de diciembre, la otra persona, el otro joven que se dio la fuga, ya estaría también identificado, porque son los jóvenes que en el mes de diciembre, no me acuerdo, 26, 27, también habían sido detenidos por un hecho similar, ¿no? También tenemos, bueno, una denuncia de la señora Celis Paula, quien refiere que a las 07 horas, cuando todo, bueno, que ignoraron lo que se trajeron del Porsche de su vivienda, ahí en la calle del Campo, al 1045, en una bicicleta mountain bike, marca Raleigh, de color negro, y otra de dama, marca romana, de color roja. Estas son las acciones que tenemos, Andrea. Bien. Subcomisario, veíamos a través de las noticias regionales de la clausura del sector de calabozos de Enderson, lugar al que habitualmente son trasladados los detenidos de Quedes de Pehuajó. ¿Cómo se procede ahora en ese caso? ¿Y cuál es el destino de las personas que quedan detenidas? El destino no lo sabemos, porque nosotros solamente lo que hacemos es solicitar un cupo a la jefatura departamental y la departamental es la que nos otorga cupo según los cupos que haya en las zonas, en las jurisdicciones aledañas, ¿no? En este caso, lo que más teníamos cerca era Enderson, y bueno, ahora quedamos todos a disposición de lo que nos dispongan desde La Plata, donde es el lugar donde nos otorguen un cupo para el detenido. En este caso, a este mayor que está actualmente detenido, supuestamente ya estamos solicitando un cupo, porque acá tampoco lo podemos tener alojado, no tenemos calabozos. En este caso, porque yo recuerdo hace mucho tiempo fue clausurado el sector de calabozos aquí en Pehuajó, ¿no se han hecho trabajos, refacciones, lo que haya que hacer para condicionarlo? No, Andrea, eso ya es una resolución ministerial en la cual ya están clausurados y es muy complejo volverlos a habilitar. Si no hay una orden judicial y demás, que fueron los que los clausuraron, no se puede. No es que corre por cuenta de la infraestructura del municipio, en este caso por ser comunal o de acá de la dependencia policial. Pero tampoco la justicia misma que los clausura dispone medidas como para rehabilitarlos, digamos. Exactamente. Bien. Subcomisario, le agradecemos muchísimo por la información. No, de nada. Que tenga buen día, hasta luego. Hasta luego. Bien, actuaciones policiales de las últimas horas, nos brindaba el subcomisario Luis Almirón